Ese A Johnny Viñas y María Luisa Ese matrimonio lo pongo yo ¡Johnny! Y que el muñeco se paseaba Que el muñeco se paseaba debajo de un arbolito Cada mujer que pasaba a él le tiraba un besito ¡Wow! Y el muñeco se paseaba El muñeco se paseaba El muñeco se paseaba de la sala al comedor No me mates con cuchillo, mátame con tenedor Asume que no ve el muñeco y asume 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 Como yo ni quemar el muñeco como yo 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 Yo, yo Arriba, 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 arriba La espuma, el agua, los ponchos, arriba Esto es con Reve Esto es con Reve Esto es con Reve ¡Una bulla! ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba Por ustedes ¡R8! ¡Toca el acordeón! ¡R7! ¡R8! ¡Toca el acordeón! ¡Pasad la ciudad! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Les presento a Rolando Jack! ¡Rolando! ¡Rolando Jack! ¡Rolando Jack! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ese es mi pueblo! ¡Para Walter Viña! ¡Y Claudia! ¡Vamos! ¡Vamos a ver San Jacinto! ¡Vamos a ver! ¡Si es que nos quieren de verdad! ¡Mis muchachos y el regacho! ¡Ya tienen un pase! ¡Pero yo quiero que me levanten los ponchos! ¡Los sombreros! ¡La silla! ¡Los pañuelos! ¡Vengan espuma! ¡El agua! ¡Porque se prendían los carnavales! ¡San Jacintés! ¡Arriba! ¡Mis muchachos y el regreso! ¡Vengan espuma! ¡Vengan espuma! ¡Mis muchachos y el regreso! Y no bailan en barrenquilla Y no bailan en Santa Marta Y no gozan en San Jacinto Pero en San Jacinto del Cauca Y no bailan en San Jacinto Y no bailan en San Jacinto Y no bailan en San Jacinto Oye ven acá De las dos que se montaron ¿Cuál bailaba mejor? ¿La de blanco o la de azul?